con respecto al incidente de ayer en Tecán Machalco, donde un comando armado irrumpió en la Casa de Justicia. Si la Fiscalía General del Estado ya tiene alguna línea de investigación, si se podría tratar de alguna célula del crimen organizado, la que esté detrás de este incidente. Respecto a lo primero, yo lo contesto. Claro que sí. Es una evidente ejecución de delincuentes contra alguien que ellos supusieron podía decir cosas en contra de ellos. Y lo estamos investigando. Fue así como se expresó el gobernador del Estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, respecto a los hechos de violencia que se registraron la tarde de este jueves en el municipio de Tecán Machalco. Esto frente a la Casa de Justicia, que dejó como saldo final una persona sin vida. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecán Machalco de este viernes, 24 de julio. Iniciamos en el municipio de San Salvador, Guzcolotla, ya que este día, mientras se desarrollaba un partido de béisbol, elementos de la Guardia Nacional acudieron hasta este punto para evitarlo. Esto junto con elementos de seguridad pública y funcionarios del ayuntamiento. Sin embargo, luego de dialogar con los organizadores, les permitieron media hora de juego y les prohibieron la venta de bebidas alcohólicas. Sin embargo, los asistentes señalaban que cumplían con el uso de cubrebocas. Se siguen realizando este tipo de eventos en este municipio donde se han incrementado los casos positivos de coronavirus y lamentablemente también las defunciones. Sin embargo, la ciudadanía no entiende que este tipo de eventos son posibles focos de infección que después pueden cobrar la vida de personas que sí se cuidan y que permanecen en sus hogares. Y sobre todo, que son decretos que ha emitido el gobierno del estado de Puebla para evitar que se incrementen los contagios y poder controlar esta pandemia. Y de este punto, vámonos al municipio de Quecholac, ya que el alcalde Alejandro Martínez Fuentes, cuidando la sana distancia y medidas higiénicas, anunció la entrega de árboles para reforestar, acción que se viene realizando desde días atrás. Y este día, el secretario de Salud del gobierno del estado de Puebla informó que lamentablemente cuatro mujeres embarazadas han perdido la vida a consecuencia de la pandemia. Además, han contagiado 116 mujeres y han dado de alta a 41 pacientes. Además de que por lo menos 30 mujeres tuvieron que recibir tratamiento dentro de los hospitales del sector salud debido a este contagio. Para la pregunta de las mujeres embarazadas, en todo el sector, con corte al día 22 de julio, hemos dado seguimiento a 116 mujeres embarazadas. Dentro de estas hemos dado 41 altas, 16 en seguimiento domiciliario, 30 están en tratamiento actualmente. Hemos tenido 8 casos no graves hospitalizadas y 16 casos graves hospitalizadas. Y en todo el sector, lamentablemente, han fallecido 4 mujeres embarazadas con COVID. Y vamos a finalizar esta cápsula precisamente con las cifras de COVID-19 de la región de Tecamachalco. Y vamos a iniciar con el estado de Puebla, ya que este día también fue un mal día en cuanto a los contagios, ya que se contabilizaron por lo menos 338 nuevos contagios para acumularse a los más de 18 mil que ya tiene registrado hasta el momento el estado de Puebla. En el caso de la región de Tecamachalco, 7 municipios tuvieron incrementos y aparecen en este momento en la pantalla. Es importante seguir fomentando la sana distancia y como lo hemos compartido a través de nuestras redes sociales, cumplir esta campaña del uso obligatorio de cubrebocas que a final de cuentas podrá evitar los contagios y que se sigan incrementando las defunciones. Yo les deseo un excelente fin de semana. Sigan informados a través de Radio Teca, de nuestras redes sociales, nuestra página de internet. Si todavía no lo hacen, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, compartan la cápsula para que más personas puedan informarse de los acontecimientos más importantes de la región de Tecamachalco. Yo les deseo un excelente fin de semana y por favor, cuídense. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.